Toma la decisión de llevar una vida plena. Ha llegado el momento de escuchar Por el Placer de Vivir con el Dr. César Lozano. Reflexiona con nosotros y no te enganches al pasado. Aquí inicia Por el Placer de Vivir. Bienvenidos. Tú sabes que realizar este programa es para mí una verdadera bendición y más que me permitas acompañarte en Por el Placer de Vivir saludándote a ti donde quiera que te encuentres. Gracias por tus mensajes que haces en el WhatsApp oficial del programa. Más 52 1 81 28 6 10 170. Hoy si me permites. 6 señales digitales de que no le interesas. Punto. La tecnología tú sabes que nos ha acercado a los lejanos y nos ha alejado a los a los más cercanos. Y desafortunadamente para muchos la tecnología también puede decirnos cuando a alguien no le interesas. No eres prioridad en su vida. No eres una persona que signifiques tanto para él o para ella. Pero ahí estás queriendo o imaginando que algún día la persona va a cambiar. Hay situaciones en las relaciones de pareja donde desde el primer momento te puedes dar un color si esto va a funcionar o no va a funcionar. Pero siempre he dicho que en un amor mal correspondido lo primero que debe de morir es la esperanza. Por si fuera poco el menú que tengo preparado para ti. Tú sabes que también hay alguna forma de poder identificar que tu pareja nada más lo que quieres controlarte. Bueno si tú estás a gusto que te controlen que bueno. Estás feliz de que te digan qué hacer y qué no hacer. Porque hay mujeres y hombres que les encanta pedir permiso para hacer las cosas. Hay mujeres que dicen no, no, no. Al marido no se le pide permiso. Se le informa. Gallonas, calzonudas, cajetonas, mangoneras. Pero hay otras mujeres que dicen déjame ver qué dice mi marido. Bueno, ¿usted qué opina? ¿Tú qué piensas? ¿Estás del lado uno o lado dos? ¿O buscas un término medio? En mi caso yo no ando pidiendo permiso. Ni tampoco mi esposa me anda preguntando. Oye, ¿cómo? Me pregunta, oye, ¿qué opinas? ¿Qué sientes? Quiero hacer esto. Me encantaría ir. Quiero tomar la clase D. Pero a ver si le doy permiso. Con mucho respeto para quienes se manejan la relación de esa manera. Oye, cada quien. Si así están felices los dos, ¿qué te preocupa? Que el mundo de vuelta y usted sígale. No tengo por qué andar diciéndote que es lo correcto y que no es lo incorrecto. Mientras los dos estén felices y contentos, eso es lo más importante. Quédate con nosotros en el placer de vivir porque tú sabes que este tipo de temas te sirven. A lo mejor tú no estás viviendo lo de verificar si digitalmente o tecnológicamente le interesa o no le interesa. Porque por los tips que te va a dar Leopi, que es experto en parejas. A lo mejor tú no, pero tus hijos sí. Tus hijas, tu amiga. Esta que no sale ni en rifa, hombre. Ella, ya, la que estás pensando. Quédate con nosotros. Te prometo, como siempre, un programa ameno, divertido, constructivo. Estás en el placer de vivir. Y te saludo a ti en la República Mexicana. Saludos a mis amigos en toda la República Mexicana que me escuchan a través de Hexa, de Q, de La Mejor, de FM Globo, de Radio Fórmula, Única. Muchísimas gracias, Estéreo Rey. También saludos a mis amigos en Argentina. Quédate con nosotros. Recuerda que no es lo que te pasa lo que te afecta. Oficial del Por el Placer de Vivir, más 52, 1, 81, 28, 6, 10, 170. Señales digitales de que no le interesas. En un momento platico con Leopi, Leonel Castellanos, experto en relaciones de pareja. Y nuevamente viene Filoso a decirte, mira, de esas seis tiene dos, búscale por otro lado. Se lo platicas, por favor, a la gente que ahorita está en edad de merecer y pues como que no le llega nada. Pero aparte de estas señales, déjame adelantarte yo algo, que también hay señales de que esa persona también lo único que quiere es controlarte. Ahora, ¿te gusta que te controlen? Bueno, para todos hay. Conozco gente, hombres y mujeres, que les gusta que los traigan bien checaditos y controladitos. Erróneamente, les ponemos adjetivos como mandilones y demás a los hombres. O mangoneras, cajetonas, gallonas, calzonudas a las mujeres cuando son bien mangoneras. Porque sí lo son, ¿verdad? Hay mujeres que les gusta dirigir. Así te gustó, así te llevas bien. Y te dé igual la opinión de los demás. Bueno, una persona que nada más quiere controlarte, difícilmente pide tu opinión. Te dice, esto es, vamos a ir. A ver, ya vámonos. Ya, ya, vámonos. Ya no lo oye, porque mi marido ya quiere que nos vayamos, ¿sí? Oye, perdón, perdón, sí, estoy de gusto, lástima, pero es que ya, ya. Pero dile que se quede tantito. No, 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 ni le muevas. Ya me voy, ya me voy a mordar. Dos, deseas saber todo lo que, y luego a dónde fuiste, y de ahí a qué hora. A ver, ¿cuánto tiempo estuviste ahí? ¿En cuál centro comercial? A ver, no, en cuál, en el que está en la entrada, a la cola, en la, ah, ahí. ¿Y dónde te estacionaste? A ver, ¿es relevante eso? ¿Y cómo ibas vestido? Vestida. Las mujeres también son muy controladoras. A ver, mi amor, ¿vienes para acá? Bueno, ¿qué horas son? Son las 7.15. Exactamente a las 7.55 ya tienes que estar aquí, ¿verdad? Así o más checadito. Ah, te hacen escenas de celos. Es que te quiero mucho. Y si te celo es porque te amo. Y si te celo, pues, preciosa, pues, entiéndeme, no es que, no, no es que estés celoso, pero ¿por qué? ¿Por qué volteaste a verlo? Es que son. ¿Precaución o qué fregados? Ah, controla tus finanzas. ¿Cuánto gastaste aquí? Mira, conozco una pareja que le pide a ella, Joel, que tenga una libretita. Sí te había platicado, ¿verdad? Sí. Tiene una libretita. Y si va a comprar algo, a ver, compré dos refrescos. Dos refrescos de tanto. Ah, y compré, ah, para mí me compré unos chicles. ¿Cuánto costó los chicles? Ah, pero qué importa, apúntalo en la libretita. Así o más controlado. Ay, no. Te critica negativamente y justifica todo lo que hace. ¿Por qué crees? Pues, por el amor. ¡Claro! Porque te amo tanto que qué haría sin ti. Y además, si no te cuido yo. Bien. Yo lo que usted ha aprendido en el placer de vivir es, cuida la confianza. Aquí está mi confianza. O sea, lo más grande que te doy, tú sabrás lo que haces con ella. Exacto, confía. Pasas por el arco del triunfo o la cuidas, tú dices. Para que quiera una persona que esté desconfiando de mí, ¿no? No, no, no. Oye, la nota que trae Joel el día de hoy, hasta a esta hora, como que no se me antoja esa nota, ¿eh? Bueno. Pero a ver, dímela. Yo sé que usted cuida mucho su alimentación. Sí. ¿Cuántos hot dogs se come? Ah, ¿cuándo como? Sí. Uno cada tres meses, yo creo. Digamos que la salchicha no es un producto que me ha agradado. No es nutritivo y así. Bueno, no sé si... Después de que... Es que mejor lo hablemos, porque deja que... De cómo la realizan. Sí, que mejor platica. Pues imagínese, doctor. Se acaba de romper el récord de una persona que se come 74 hot dogs. ¿En cuántos minutos cree? ¿Con toy? Yo me tardo como 15 minutos. ¿En qué? ¿En dos horas? No, no, no. No, 74 hot dogs en 10 minutos. 70. ¿Tú eres atragante? Ay, no. Qué asco. Espérate, con toy. Con todo y con todo. Bueno, le ponés... Oye, oíste cómo dije. Con toy. Bueno. Con... Juana. A ver, ¿con todo y pan? Sí, claro, por supuesto. Bueno, hay muchos... Me ha tocado ver estos concursos que haces de récord Guinness de comidas. Que uno se comen los hot dogs por partes. Primero la salchicha, después el pan y luego le toman agua y así se van. Pero qué asco, este ya lo considera ESPN, lo denomina como el esófago de un campeón. Y bueno, pues este ya lleva varios récords Guinness por 12 años. En esta ocasión ya se comió 74 hot dogs en solo 10 minutos. El que logró el récord del segundo lugar lleva solamente 63 hot dogs. Nada más. Nada más. El ganador es Joe Sainz. Ese me ganas. Joe Sainz es el ganador y el segundo lugar, ¿quién se pasa? ¿Qué me importa, verdad? Pues sí, pero hay fotografías. Se las voy a enseñar donde están devorándose los hot dogs. A ver, ponla en tus... ¿Cuántos hot dogs se comen? Fíjate nada más. 74 hot dogs en 10 minutos. Ahora, ¿qué ganas? ¿Qué ganas de ir al baño? Espérate, es que 74 hot dogs... Vayan. A ver, ¿cómo se hace? La salchicha. No, no generalicemos. No generalicemos, pero... Pero es que sí he visto videos. Mejor... A ver, ¿no patrocina? No, no, no. Bueno, lo dijo Joel, ¿eh? Oye, gracias, Joel. Arroba Joel Garza guión bajo y les comparto todo. Arroba Joel Garza guión bajo. Después de esta pausa. Oye, comunícate conmigo. Más 52 1 81 28 6 10 170. Donde quiera que me estés escuchando, me encantaría recibir tu mensaje. Una actitud positiva depende solo de tu decisión. Estás escuchando por el placer de vivir con el Dr. César Lozano. En esta vida, hashtag todo pasa. Siga escuchando por el placer de vivir con César Lozano. Cuando alguien nos gusta, creemos que todo lo que hace o deja de hacer es una señal para nosotros. O sea, creemos que el mundo gira a nuestro alrededor cuando alguien me gusta. Ay, si se está agarrando el cabello es para que yo voltee a verla. No, hombre, claro, se nota. Mira, yo una vez en un programa de César Lozano escuché que depende de cuando, como cruce la pierna la mujer y hacia dónde apunte la punta de su zapato, es el interés que tiene. Y está apuntándome a mí. ¡Zaz! Bueno, ¿será verdad? Eso me lo dijo Leopi, Leonel Castellanos, que va a estar en un momentito más con nosotros hablando de este tema de señales de que no le interesas. Pero señales digitales. Es diferente a las señales físicas, ¿eh? Bueno, hay gente que de veras cree que todo gira a su alrededor. Muchas veces dejamos pasar esas señales negativas, que son extremadamente evidentes. O sea, me resulta más fácil engañar a mi mente al hacerme creer que sí le importo, en lugar de ver la realidad de que no le importo para nada. Hay desplantes, hay momentos en los cuales ni me volteé a ver. Pero no te vayas con la finta, ¿eh? Porque una estrategia que usamos hombres y mujeres. Cuando queremos llamar la atención de alguien en un grupo de amigos, es no voltear hacia la persona a la que más me quiero dirigir. ¿Te has dado cuenta, Juan? O sea, te has observado que en una reunión, tú te pones a platicar algo, pero la persona que más deseas que escuche, no la volteas a ver. Ah, claro. Me pasa. Es una estrategia. Sí, claro. ¿Y por qué lo hacemos, eh? A ver, o sea, levantamos, pero de reojo estamos viendo que... Estás observando. Estás observando que te esté escuchando. Y hasta más alzas la voz. ¡Claro! ¡Exactamente! Bueno, aguas. Porque es que ni me volteó a ver. Cuidadito. Oye, no me voltea ni a ver. Se nota que todo lo que está platicando es para que yo lo escuche. Mira, desafortunadamente, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y si hay señales de que te gritan, de que te informan, de que te expresan que no le importas, pero ahí estás. Ahí estás pidiendo peras a un olmo. No hay. No está... Es que está ocupado. No, no le interesas. Es que no tiene tiempo de marcarme. No, no le interesas. Es que bueno, ha pasado una semana, pero le quiere hacer de emoción. Yo sé que es por eso. Ajá. Bueno, síguete engañándote a ti mismo. Porque desbloqueó su teléfono en un momento. Oye, es que traía... No traía batería. Ay, la barra más común. Es que no tenía señal. ¿De veras me mandaste un mensaje? No, no recibí nada. Ah, qué casualidad. La única persona a la cual no recibe los mensajes de WhatsApp es ella o es él. Desafortunadamente, reitero, no hay peor ciego que el que no quiere ver. María Celeste, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás, María? ¿Cómo estás? Mucho gusto. La verdad, muy emocionada de escucharlo. ¿Dónde estás, María Celeste? Disfruto en Argentina. Amiga querida, qué gusto que estés escuchando el programa. ¿En qué lugar de Argentina me escuchas, preciosa? Tucumán, Argentina. Es el norte de la Argentina. Imagínate que el honor que es para mí saber que me estás escuchando, María Celeste. Me encanta. Me siento bendecido. No, yo estoy bendecida. Yo soy divorciada, estuve 20 años casada y fui ciega 20 años, pero hay también una ceguera con esperanza. O sea, me doy cuenta y una de las preguntas que yo hice cuando me comuniqué con el estudio de ustedes es, ¿cómo puede ser que me hayan hecho o yo haya pasado por tantas cosas y no me haya dado cuenta? Entonces, ahora que me doy cuenta que de todo lo que soporté o esperé que cambie y no cambió, y yo siempre me ponía en el papel de víctima porque es más fácil, yo ahora quiero salirme de ese papel y me encuentro en una situación en la que digo que me tengo que perdonar por haber sido tan estúpida. ¿Puede ser? Ay, querida María Celeste, yo siempre he sido de la opinión de que nunca hay que darnos latigazos a nosotros mismos. Te voy a dar la frase que más puede llegar a consolar un corazón como el tuyo, de que se dio cuenta de la ceguera, como dices tú, ceguera con esperanza. Es esta. En su momento, tomé la decisión que creí que era la correcta. Eso es lo que sucedió. Uno, tú creíste que él era el correcto, tú imaginaste que él podía cambiar, tú te creíste que a lo mejor iba a mejorar la relación. En su momento, yo, dices tu nombre, María Celeste, tomé la decisión que creí que fue la correcta. La segunda, ¿qué aprendí? Bueno, aprendí a no dar mi corazón a cualquier persona y que mi corazón vale más que los malos tratos, que los desplantes, que la indiferencia. Y la tercera, ¿qué sí puedo cambiar? ¿Sabes qué sí puedes cambiar, querida María Celeste? Lo que sí puedes cambiar ahorita es hablarte con más amor, hablarte con más respeto. No digas, ¿por qué fui tan estúpida? ¿Por qué fui tan tonta? No te digas eso. En eso, disfrutaste algunos años de la relación, tomaste una decisión, no fue la correcta. Y quédate con lo bueno y bendice lo bueno y que circule lo malo. ¿Te parece bien, María Celeste? Sí, me parece bien que yo tengo que perdonarme y es lo que le quería pedir, que me ayude a ser como. Pero también considero que puedo ser peligrosa para mí misma también. Claro. Porque si ya lo hice una vez, ¿cómo sé que mi corazón? Yo creo que mi gran problema es el corazón tierno que tengo. O sea, yo veo a la gente a través de su alma. Yo sí veo la bondad en toda la gente. Y eso a veces me lleva por caminos en los que me voy voltando. Pero no puedo cambiar, no puedo ser diferente. Amiga linda, no cambies tu corazón. Entonces, lo que tengo que aceptar... No te pido que cambies tu corazón. Sigue con esa bondad, nada más sé un poquito más precavida. ¿A quién le das tu corazón? Y no te prives, no te cierres a la oportunidad de conocer a alguien más, María Celeste. Va a llegar algún día el correcto, entonces. Ay, claro. ¿Qué edad tiene la reina? Yo te promoción. Ya llegó, pero llegó el prohibido. ¿Cuántos años? Llegó y llegó el prohibido. No, ¿cuántos años tiene la reina? Aquí la promoción o cuántos años tiene esta Argentina bellísima que nos está hablando. ¿Cuántos? 42. Apenas saliendo del cascarón, mamita. Ábrase usted a la oposición. Por supuesto que sí, yo también así lo considero. Claro, bonita. A ver, a todos los que quieran conocer a María Celeste. No te creas, María Celeste. No te creas. No. Te llueve, amiga. Te llueve. Yo sé lo que te digo. No, me da mucho gusto saludarte hasta Argentina. María Celeste, bendiciones. Y ojalá y sigamos platicando, ¿eh? Que no sea la única oportunidad en la que platicamos. No, no. Lo escucho siempre y espero volver a hablar. Les mando un beso grande y les agradezco mucho todo lo que hacen. Un beso para ti, María Celeste. Gracias por estar escuchando. Saludos, saludos. Hasta pronto. Una pausa. Qué maravilla estar hablando con María Celeste y con tanta gente que nos escucha a través de internet. Bueno, ella está hablando. Escuchamos en señal directa en la radio. Vamos, una pausa. Ahorita volvemos. El amor no se hizo para suplicar. Valórate y exige lo que mereces. Escuchas Por el Placer de Vivir con César Lozano. Sigue en sintonía de Por el Placer de Vivir. Dale like a nuestro Facebook. Dr. César Lozano. Una persona que tiene más de 20 años de experiencia en investigación relacionada con la persuasión, el carisma, el poder de la atracción, pero hacia las personas. Además de dar asesorías a hombres y mujeres para encontrar a la persona más ad hoc a tu vida. Mi gente querida que me escucha a través de MBS y las estaciones hermanas. Gracias por estar en sintonía en México, Valle de Texas, Argentina. Leonel Castellanos, te saludo con gusto. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, mi querido? Todo muy bien. Digamos experto en el arte de la conquista. Leonel Castellanos, este tema del día de hoy se me hace interesantísimo. Seis señales digitales de que no le interesas, pero ahí sigues. Ahí sigues pidiéndole peras a un olmo. Vámonos con la primer señal digital de que no le interesas. Vámonos chiquillos, pongan atención. Esto aplica obviamente para esta era de los teléfonos, las redes, los chats y demás. Hay seis señales que si tienes la mayoría o todas, es momento tal vez de empezar a pensar en cambiar de modelo. Bueno, la primera, y que debería ser la más obvia, pero no sé por qué la gente no la piensa. Pero el primer señal de que nada más no le interesas es que no te responden nunca. O sea, le mandas... No te han mandado 20 mensajes. O sea, no te va a contar. Vamos a ser claros. Le mandas mensaje y no te contesta, pero sigues mandándole mensaje. ¿Qué hay detrás de una persona que hace eso? ¿Una baja autoestima? Pues hay muchas razones. Por ejemplo, el cuerpo que nada más tiene mucha fe, otro que le está apostando a la perseverancia. Pero también otros serían unos que si nada más la autoestima no da como para darte cuenta que la otra persona no puede o no está interesada. Así o más claro. Vámonos con la segunda señal digital, mi querido Leopi. Segunda señal digital, y esto me lo digo porque a mí me pasó, que es que le escribes algo a alguien y o solo te responde con risas, puro jajaja, o te responde solamente con un monosílabo, como ok, o tal vez nada más una carita que dice una sonrisita y ya. Oye, Joel está atacado de risa. Dice que ya levantaste un bronconón en este momento. O sea, jajaja, una sonrisita, pero nunca empieza un diálogo. Quiere decir que no le importas, hombre. Ya entendieron, amigas, dejó él. Síguelo. Vamos con la tercera. Exactamente. Vamos con la tercera. La otra persona, justo la acabas de decir, querido César, la otra persona nunca inicia una conversación. Ah, caray, latiné. Aquí aplica el viejo conocido refrán, ¿no? Si la otra persona no se escribe nunca primero, es momento de buscar nuestro horizonte. Oye, ¿se aplica en la amistad esto también, amigo? Pues es que también te puedes dar cuenta con eso, ¿no? O sea, no hay personas que te hablan de esto cuando andan en un problema. Y nunca me hablan, y el día que me hablan, oye, así empieza la llamada. Hola, ¿cómo estás? Oye, qué gusto saludarte, bien. Mira, aparte de saludarte, y ahí viene la petición. Y está bien, ¿verdad? Pues para eso somos amigos, ¿verdad? Pero, oye, nada más para eso, la cuarta. No, no te vale. La cuarta, tú estás intentando algo romántico, algo sexy, algo de pareja, y la otra persona solamente te dice amigo. Esa hay que saberlo, es de las maneras más potentes de mandar a la zona amigo a alguien, todo el tiempo decirle amigo. Ahí no te das cuenta que otra persona no quiere nada más allá de una amistad. A ver, un ejemplo sería, oye, te ves bien guapa, hoy en la mañana te vi más linda que nunca, gracias amigo. Exacto, o peor aún, gracias amiguito. Amiguito, ya, ya, vete, vete a dormir, ya, vete. Búscale por otro lado, amiguito, ya valió más. Exactamente, ya valió. Vámonos con el quinto, son siete, ¿eh? Llevamos cuatro. A ver, vámonos. Sí, quinto, que tarda años en contestar. Uy, qué lindo. No, le escribes algo y te contesta 72 horas después. O sea, ya estoy en visto. ¿Puedo tomar en consideración? Sí. Claro, sí, que te dejen en visto, que hacemos que te dejen en visto. Ahora hay que tomar en consideración, por ejemplo, tú César, no me dejarás mentir, pues cuando estás grabando programas, seguramente no puedes estar registrando tu celular. Pero tú sabrías, tú te puedes imaginar las broncas en las que me meto yo cuando estoy haciendo el programa, que lo hacemos en vivo, o cuando me meto a grabar cápsulas para la televisión y que de repente me mande mensaje y me diga, oye, por cierto, gracias por contestar hasta ahorita, pero se ofende la gente. Sí, está cambiando, sí. Pero también hay que tomar en consideración que hay gente que tiene trabajos que de pronto toman 7 horas lejos de un celular, pero también sí hay que ser muy conscientes de que todos vemos el celular antes de dormirnos, o en la mañanita, o en el tráfico, o en el baño. O sea, no se vale decir, no se vale decir, no vi tu mensaje. ¿Eso es lo que quieres decir, Leopi? Exactamente. En esta época ya no se vale, a menos que tú sepas que esas raras personas, pero todavía existen, que de verdad no agarran tu celular nunca. Pues sí, un monje tibetano que está en su momento de meditación, a lo mejor. Vámonos con la sexta. Exactamente. La sexta, dice que estás bien fuerte, no te acepta en redes sociales o te dice que no tienes. Ahora, también lo mismo, hay personas que a la fecha, hoy, el día de hoy, aunque ustedes no lo crean, no tienen Facebook, y es válido. Pero si es la otra opción, que nada más no te acepta, híjole, eso es un poco rojo. O sea, tú le pides amistad y no te acepta. Así es. Bueno, se dice amistad porque así se dice en Facebook, ¿verdad? Pero no te acepta y sí sabes que tiene... Oye, ahí te está gritando que no le importas. A ver, Leopi, para finalizar esta entrevista, ya te diste cuenta que cumple con dos o tres de esta. ¿Qué recomendación le dices a los hombres y mujeres que lo están viviendo ahorita y que se identificaron con dos como Joel? ¿O con tres? Varias recomendaciones. La primera, podría ser un problema de timing. Podría ser que el problema no seas tú. O sea, por ejemplo, si yo le quiso escribir a una chica y no sé que tiene novio, y ya tiene novio y pues por alguna razón no me lo ha dicho, podría estarme respondiendo con estas señales diciéndome, sin decírmelo, no tengo interés ahorita porque no puedo, ¿no? Entonces, eso tampoco es para meterse a la tragedia y decir, oh, no, eso yo le he hecho a Parro o Rofeo y no va a ser caso nunca. Podría ser una cuestión de timing. Ahora, si ya le dices hace varias veces, a lo largo de dos o tres años, y siempre es lo mismo, pues, mijo, entonces sí, la recomendación es tener opciones, buscar clientes, salir y conocer, para que no metas todo tu dinero en un solo número de la ruleta, mejor apuéstame a varios a ver si un día sale el once negro. Así es. Él es Leopi Castellanos. Leopi, te agradezco mucho por haber estado el día de hoy en El Placer de Vivirte. Saludan de Campeche, de Coahuila, de San Luis Potosí, de Monterrey, de Tamaulipas. Aquí en el WhatsApp del programa te envían saludos, Leopi. ¿Dónde te puede encontrar? Mándenle directo el mensaje a él. Mira, me están haciendo muchas preguntas a mí, pero mándenselo directo a Leopi. ¿Dónde te puede encontrar el público? Escríbanme, estoy a sus órdenes, mi página es elefectoleopi.com, todas mis redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, todas son de El Efecto Leopi, y de una vez aprovecho para decirle a tu gente, César, septiembre 29 voy a estar allá en Monterrey, feliz de estar por allá, así que si quieren información de mi renta por allá, en mi página de internet, en elefectoleopi.com. Septiembre 29, no te pierdas a Leopi, mi gente en Monterrey. Gracias. Gracias, Leonel Castellanos, un abrazo para ti. Una pausa, no te vayas, estás en el placer de vivir. Me encanta platicar con gente tan capaz, tan preparada, con temas de actualidad. Ahorita volvemos. Una actitud positiva depende solo de tu decisión. Estás escuchando Por el Placer de Vivir con el Dr. César Lozano. Creer que todo es posible, es hacer lo posible. Por el Placer de Vivir con el Dr. César Lozano. Imagínate que existan señales que puedan predecir el divorcio. Ah, yo creo que no son tan difíciles de entender, sin embargo, hay mucha gente que se divorcia o que entra en una etapa de separación y dice, yo nunca me imaginé que iba a vivir esto. Bueno, nunca me imaginé que ya estaba harta o harto de mí. Bueno, ¿en qué momento llegamos a esto? Esa es una frase que se escucha en los juzgados y que se platica normalmente con los consejeros matrimoniales. Es que yo no sé en qué momento dejamos de amarnos. Natalia Rafali, en dos minutos y medio, te dice cuáles son las señales de peligro en una relación de pareja y predicen una separación inminente. Natalia, te saludo con gusto. ¿Cómo estás? Por el Placer de Vivir presenta Mi Pareja, Mi Delirio y Mi Martirio con Natalia Rafali. Doctor Lozano, encantadísima como siempre de compartirlo en este público maravilloso, en este espacio Mi Pareja, Mi Delirio o Mi Martirio. Y hoy escuchen muy bien, señoras y señores, porque les quiero compartir algunas señales que si están presentes en su dinámica de interacción en la relación pueden predecir el divorcio. Así es que atentos para que las detecten y las detengan. Son cinco señales. La primera, la actitud crítica, es decir, estar constantemente criticando y criticando a tu pareja. Es que eres un flojo, es que eres una desconsiderada, tú siempre tan descuidado. Fíjense que no es lo mismo quejarte por algo que necesitas o algo que está faltando en tu relación que criticar la personalidad de tu pareja. Recuerda que no somos perfectos, reconcíliate con la imperfección, tú también tienes defectos. Otra señal es estar a la defensiva. Cada vez que discutes con tu pareja, casi casi sacando así como que la espada para defenderte ante una queja o reclamo de tu pareja, en lugar de reconocer por lo menos parte de la responsabilidad que tú también tienes ante esa queja. Recuerda que se trata de convivir y no de competir. A ver quién va a ganar. La siguiente señal es el desprecio. Poner a tu pareja en posición inferior a la tuya o despreciar e invalidar sus ideas o sentimientos. Quien desprecia no aprecia y respeta a su pareja y difícilmente ante el desprecio la relación puede prosperar. La siguiente señal, la actitud evasiva. Estar huyendo de los problemas en lugar de calmarse para poder enfrentarlos y resolverlos o por lo menos llegar a acuerdos para poder avanzar en la relación. Y la última señal, pero no menos importante, la desconexión emocional y física. Cuando ya prácticamente no nos hablamos ni siquiera para discutir. Cada quien vive en su mundo bajo el mismo techo. Qué triste. Bueno, pues si estas señales están presentes en la dinámica de tu relación, deténlas hoy y haz algo diferente para poder mejorar tu matrimonio y que este pueda avanzar. Pues así me despido. Recordándote mis redes sociales a la orden. Natalia Rafali con doble F y doble L. Tanto en Instagram como en Facebook. Se te quiere bonito. Cuídate mucho y sé feliz en tu relación de pareja. Qué gusto saludarte. Muchas gracias Natalia. Y gracias a ti que nos permites acompañarte. Mis amigos de Monclova, se acerca la fecha de nuestro encuentro. Martes 9 de octubre. Nos vemos en Monclova, Coahuila. Organizado por Cáritas de Monclova. Me va a encantar verlos a ustedes, a todos ustedes en esta ciudad que tanto quiero, con tanta gente que aprecio. Teatro de la Ciudad. 9 de octubre, 8 de la noche. No te enganches, todo pasa. Que mi Dios bendiga tus pasos. Él bendice tus decisiones. Oye, no olvides que el problema no es lo que te pasa. El problema es cómo reaccionas a eso que te pasa. Ánimo. Hasta la próxima. Por hoy concluimos. Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano. No te enganches, todo pasa. Escúchanos en la próxima emisión con más mensajes de optimismo.